Saludos, soy Víctor Vier. En esta ocasión les voy a hablar sobre el perceptron. El perceptron es una estructura que tiene entradas y asociadas a esa entrada hay unos pesos. También tenemos un nivel de umbral y tenemos un elemento de activación. Para las salidas, cuando se calcula, vamos a tener que si la salida es mayor o igual que cero, vamos a responder con uno y cuando es menor que cero se responderá con menos uno. El perceptron es utilizado para demostrar el aprendizaje computacional, sobre todo en aquellas funciones que son linealmente separables. Miremos a continuación. Por ejemplo, la función AND es linealmente separable porque hay un valor con uno y otros con cero. Cuando trazamos una línea en su gráfica, vemos que a un lado de la línea quedan valores con cero y al otro lado quedan valores con uno. Esto es linealmente separable. Veamos la función OR. También quedan algunos valores con el mismo valor a un lado y con valor de cero queda al otro lado de la línea. Esto es lo que se denomina linealmente separable. No quiere decir que siempre sea un valor, sino que pueden ser varios valores pero que queden clasificados. Que sean clasificados unos de un tipo al lado de la línea y otros de otro tipo al otro lado de la línea. La función XOR no es linealmente separable. No podría aprender el perceptron porque si trazamos una línea pues quedan valores a ambos lados, tanto de un valor como de otro. Entonces por eso no es linealmente separable. Para calcular los YI pues se tiene la sumatoria de los pesos por subentrada actual. Aquí hay una fórmula puntual. Aquí hay una fórmula puntual de X1 por W1 más X2 por W2. Luego se tendrá la actualización de los pesos que es donde se da el aprendizaje. Aquí tenemos que el peso nuevo es igual al peso actual por el factor de aprendizaje, por el valor que debe aprender y por la entrada actual. Los pesos representan la memoria a largo plazo de las redes neuronales y del perceptron también. Entonces para esto vamos a tener la función OR, la cual es 111, 101, 011 y la salida 00 a 0. Vamos a cambiar los 0 por menos 1 para la comodidad de las entradas del perceptron. En un programa se tiró aleatoriamente estos pesos y con esto vamos a hacer la demostración inicial de pesos. Luego lo haremos aleatoriamente. Vamos a mostrar el programa donde se calcularon estos valores. Aquí tenemos el programa donde se calcularon estos valores, pero para el ejemplo lo vamos a dejar fijo. Luego lo vamos a poner en comentario para poder hacer otras demostraciones con otros pesos. Por ahora lo vamos a dejar así porque estos son los valores inicio. El programa acá calcula unos valores aleatorios. Vamos a empezar con estos pesos y vamos a continuación a explicar las multiplicaciones que hace el software. Luego explicaré en el software cómo se realizó línea a línea y pues para que usted lo pueda implementar. Entonces la idea es que el perceptron aprenda la función OR. Con unos pesos iniciales, un nivel de umbral y calculando las entradas y con las multiplicaciones aproximar los pesos. Esta aproximación por multiplicaciones sucesivas es la que produce el aprendizaje. Entonces miremos aquí. Para la entrada 1, 1 se tiene que dar 1. Claro, la función OR para 1, 1 da 1. Que para nuestro caso con 1 menos 1 haría 1 menos 1, 1, 1 y menos 1 menos 1, 1. Y vamos a calcularlo para 1, 1 salida 1. Se multiplica el 1 por su peso. El 1 por su peso. El otro 1 por su peso. Y el menos 1 por su umbral. Y eso haría 0,13. Es decir, como este valor es mayor que 0, da 1 y estos dos concuerdan. Para la entrada 1 menos 1, que es este valor de aquí, debe dar 1. Pero haciendo el cálculo de 1 por su peso, menos 1 por su peso y menos 1 por este valor, da menos, da negativo. O sea que la salida da menos, entonces no concuerda con este valor. Cuando la salida da menor que 0, el software regresa a menos 1. No concuerda. Aquí es donde hay que hacer la recalculación de los pesos. La recalculación de los pesos se hace por el peso actual. Sí, en la entrada donde se equivocó. O sea, en este caso por este. Por el factor de aprendizaje que hemos tomado 0.5. Por el valor que debía aprender, que en este caso es 1. Y por el quijota actual. Entonces, veamos. Entonces, aquí tenemos cada uno de los pesos. Se recalcula. Entonces, el peso actual. Factor de aprendizaje 0.5. Es un valor que se esconde con este rango. Puede ser menor que este valor, pero pues tiene algunas implicaciones en el cálculo. Lo que debe aprender, que es la salida 1. La entrada actual que fue donde se equivocó. En este caso, menos 1. Y este valor. Luego, con el W2, el peso actual. Factor de aprendizaje por lo que debe aprender, por el 1 que es la otra entrada de la función. Y de este valor. Y luego, este valor más 0.5. Por lo que debe aprender, por el menos 1 que es la entrada actual de este valor. Entonces, veamos a continuación que son los mismos valores que arroja el software. ¿Cómo lo interpreta el software? Él dice, entrada 1, 1. La salida 1. La calculada está bien. Pero la entrada 1, menos 1. La salida 1. Pero se calcula menos 1. Entonces, él aquí dice que hace un recálculo. Estos son los mismos valores. Y el programa, como ven, va calculando y va comparando la salida verdadera con la calculada por el programa. Y cuando no dan iguales, recalcula con los procedimientos que vimos anteriormente. Vamos a ver cómo queda nuestro perceptron con estos nuevos datos aprendidos. Con los nuevos datos, nuestro perceptron queda así. O sea, que los pesos se han actualizado. Y eso es lo que ocurre para acercarnos a nuestro aprendizaje. Este es el primer nivel de aprendizaje. Entonces, volvemos a hacer la operación con esos nuevos pesos. Para la entrada 1, 1. Se multiplica. Y da este valor. Eso da 1. Da 1 porque este es mayor que 0. Entonces, concuerda con la salida. Para la segunda, que es 1, menos 1. La salida debe ser 1. Con los nuevos pesos. Da este valor que es mayor que 0. Entonces, devuelve 1 y concuerda. Hasta aquí está bien aprendido. Los valores. Pero en la entrada, menos 1, 1. Debe dar 1. Porque menos 1, 1, menor da 1. O 0, 1, da 1. Y este valor da negativo. Que no concuerda. Da menos 1. Que no concuerda con este. Aquí se deben recalcular los pesos. Miremos cómo lo muestra el software. Y el software lo muestra así. Para la entrada 1, 1, 1. La salida es 1. Y queda bien con la salida. Para la entrada 2, 1, menos 1. Da 1. Y calculada bien por el programa. Pero para la entrada, menos 1, 1. La salida es 1. Y la calculada por el programa es menos 1. O sea, que hay un error. Recalcula los pesos. Y estos son los nuevos valores para los pesos. Miremos el recálculo de los pesos. Que es donde se da el aprendizaje para el perceptron. Este es el cálculo que se da. El peso actual. Por 0.5. Que es el factor de aprendizaje por 1. Que es lo que debe aprender por menos 1. A este valor. El peso 2. El peso actual. Por 0.5. Que es el factor de carga. Por lo que debe aprender por la entrada actual. Porque estamos calculando menos 1, 1. Menos 1, 1. Que es donde falló él. Aquí menos 1, 1. Menos 1, 1. A este valor. Y la última es el umbral que se multiplica. Por el factor por el menos 1. Y eso da nuestro valor. O sea, que nuestro software. Nuestro perceptron quedaría de esta manera. Estos serían los nuevos pesos aprendidos. Y aquí es donde estamos viendo el proceso de aprendizaje del perceptron. Miremos que pasa con estos valores. Para la entrada 1, 1. La salida es 1. El programa da 1. 1 por este 1. Por este otro valor. Pero en la salida 1, menos 1. Y el programa da negativo, menos 1. Y la salida debe ser positiva. Miremos como lo interpreta el software. De la misma forma. 1, 1. La salida es 1. Pero la salida 1 está bien. En 1, menos 1. La salida es 1. Pero la calculada es menos 1. Entonces aquí recalcula los valores. Y estos serían los nuevos valores. Que tendría nuestro perceptron. Recalculándolos. Recalculados los pesos. Nuestra función queda de la siguiente manera. Entonces, con esto se hace la prueba. Con estos valores se hace la prueba. Con 1, 1. 1 por el peso. 1 por el primer peso. La otra entrada por el segundo peso. Y este valor por el peso de aquí. Entonces, 1 por este valor. Más 1 por este valor. Menos 1. Que es la entrada que tenemos por su umbral. Da este valor que es mayor que 1. Entonces, sí coincide con la salida. Luego, 1 con menos 1. Se multiplica 1 por menos 1. Da este valor. Y aquí da un positivo. Porque menos por menos da más. Da este valor que es positivo. Y la salida es positiva. Luego, para menos 1, 1. La salida es 1. Debe ser 1. El cálculo del programa. Da menos 1 por este valor. Por el peso. El 1 por el nuevo peso. Que es la otra entrada. Menos 1 por menos 1. Da este valor que es positivo. Menos por menos da más. Da este valor que es menos. Es positivo. Y concuerda con la salida. Y para la última salida. Que es menos 1, 1. La salida es ser menos 1. Se multiplica menos 1 por el peso. Este menos 1 por el otro peso. Y menos 1. Que es la entrada con ese peso. De acá. Esta. Se multiplica por el número. Y se da menos 0,0909. Que es negativo. Es menor que 0. Entonces, arroja menos 1. Y concuerda. O sea que, para estos valores. El perceptron ha aprendido la función OR. Miremos como lo interpreta el software. El software recalcula los valores. Y tenemos que para la primera entrada. 1, 1. La salida es 1. Y la calculada es 1. En la otra entrada es 1. Menos 1. La salida es 1. Y el software la calcula bien. Para la otra entrada es menos 1, 1. La salida es 1. Y el software la calcula bien. Y para la última entrada, menos 1, menos 1. La función OR. La salida es el menos 1. Y el programa la calcula bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo como el perceptron ha hecho todo su proceso de aprendizaje. Antes de pasar a explicar el software, vamos a probar estos valores. Ya tenemos ya, aquí vamos a utilizar el vector de pesos ya calculados. Vamos a correr el programa y él nos dice que, cuántas entradas. Calcular los valores. Entonces, vamos a decir que 4 entradas. Entonces, miremos que para la primera entrada x1, aquí ya estamos probando el perceptron ya con los valores aprendidos. Para 1 y 1. El valor que arroja es 1. Para 1 y menos 1. El valor que arroja es 1. Para menos 1 y 1. El valor que arroja es 1. Y para menos 1 y menos 1. El valor que arroja es 0. En este caso, la función ha aprendido bien lo que es el... Los valores del perceptron. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es explicar el software. Lo primero que se hizo fue la función de cálculo de pesos. Donde tiene el peso actual j. El doble ti, que es lo que debe aprender el perceptron. Y la entrada actual. Pues, se multiplicó el nuevo peso igual a peso j. Más 0.5 por t sub i por x sub i. Y hay una vez en algunos programas y documentos aparece con 2 por 0.5, pero pues aquí el programa funciona bien con este valor. Lo colocamos ahí porque en algunos apartados aparece así. Para nuestro ejemplo, entonces, tenemos este es nuestro factor de aprendizaje. Tenemos el vector de pesos. 1, 2, 3 pesos. Y hacemos un recorrido de ese vector y comenzamos a sacar los números aleatorios. Vamos a hacer una prueba con números ya aleatorios de nuestro aprendizaje. Y lo vamos a calcular. Ya aquí no tiene los valores preestablecidos, sino que va a sacar algunos valores diferentes. En esta ocasión vamos a probar el programa. Salió obviamente error por no probar el programa, pero estos serían los pesos aleatorios. Estos serían poco a poco los cálculos que ya hacen. Las comparaciones de la salida con la calculada. Aprende aquí este valor. Luego, aquí calcula que no se da la salida igual con la calculada. Luego vuelve y aprende estos valores. Luego para la segunda salida no. Y para esta tercera iteración ya tiene todas las salidas OK. Y estos serían los pasos. Vamos a comentar aquí para no tener que probar el programa cuando se hagan o se realicen otros ejemplos. Entonces, bueno, entonces se tiene aquí el vector de pesos, el cual se recorre y se le colocan valores aleatorios para los pesos. Luego tenemos las salidas, que es el vector con el cual el programa va a comparar las salidas adecuadas. Luego tenemos la matriz de entradas, la cual se diseñó de la siguiente manera. Miren que aquí hay la entrada 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces miremos por qué se hace así. Aquí tenemos las entradas, pues aquí tenemos las entradas, pues aquí está el 1, 1, para la primera, este menos 1, 1, pues siempre será este valor, pues en las entradas siempre acompaña. Entonces, para 1, 1, este será la salida, menos 1, 1, menos 1, 1 será esta la salida y menos, menos 1, menos 1, será esta la salida. Este valor es el que nos acompaña a nuestro nivel de umbral. Pero entonces las entradas están con esta y la salida aquí. Entonces mire que los pesos se calculan. El nuevo YI, o la salida, la cual se va a comparar con esta de acá, será igual al peso en la posición 0, más las entradas IJ, cuando J vale 0, pues cogemos esta sesión de acá. Luego, pues los pesos en la posición 1, que sería este de acá, el vector, la entrada en la posición I, 1, que sería la siguiente de aquí entrada, o sea, la de acá I, peso en la posición 2 por las entradas en la I, 2, que sería esta de acá. O sea, que aquí en este gráfico estamos observando cómo se hizo el programa y qué función tiene. Esta es la matriz, vector de salidas y vector de pesos. Y esta es la fórmula cómo se calcula. Miremoslo en el programa. Para que el proceso vuelva a empezar de nuevo, se tiene una variable I igual a 0, que es la de control. Cuando no sea igual, pues esta variable se coloca en 0 nuevamente. Se recorre el vector hasta las entradas, todas las entradas. Vamos a recorrer el vector, la matriz de entradas. O sea, que la vamos a correr de la siguiente manera. Las entradas las vamos a correr así, verticalmente. Y lo que ya se explicó ahora, el vector de peso en cada posición para aprovechar ese recorrido del I. Luego, si este cálculo de aquí, I es mayor o igual que 0, pues se retorna en 1. Y de lo contrario, pues se retorna a menos 1. Luego, seguidamente, se compara ese YI con la salida I. Al comparar ese YI con la salida I, que es lo que se representa acá. La salida I. La salida I, pues con el YI se comparan I, pues se miran si son iguales. Si no son iguales, entonces se procede a calcular de nuevo los pesos. Entonces se compara y cuando son iguales, pues dice que la entrada está ok. Y este, pues es el resultado que aparece acá cuando el programa arroja los valores, donde dice que está bien. Ahora, miremos la otra parte. ¿Qué pasa si el programa arroja los valores, aquí se calcula la entrada I, 0, la entrada I, primer valor, la entrada, la otra entrada, la salida y la calculada? Luego acá, en el else, o sea cuando no son iguales, se dice que la entrada I, 0, con la entrada I, 1, que está al lado izquierdo, en la matriz, debe tener esta salida y que la calculada no es. Entonces este es el valor. Se imprime esto para dejar el espacio de la corrección de datos que se muestra acá. Aquí, la corrección de los pesos, y se procede a calcular los pesos con la función de cálculo de peso. Entonces, ¿qué se le manda? Al peso K, va a ser igual a recalcular pesos, que es el método que ya vimos acá, a este. Se le manda a recalcular pesos por el peso 1, aquí, peso 0 por la entrada I, 0, más pesos 1 por la entrada I, 1, más pesos 2 por la entrada I, 2. Esta es la manera como se logra que se vuelva a funcionar el sobro. Y, nuevamente. En recalcular se hace un for, hasta la longitud de los pesos, donde tenemos que actualizar, perdón, acá estaba mostrando el cálculo del J, para calcular los pesos. Entonces, acá, para K igual a 0, hasta que K sea menor que los pesos. Miremoslo a continuación. Aquí está el cálculo de los pesos, aquí tenemos el vector de pesos, K, el nuevo valor, que será colocado aquí, de la siguiente manera. Esto es lo que sucederá con el nuevo valor, se colocará aquí, ya en el vector calculado, aquí. Ahí, de calcular pesos, se pone el peso actual, la salida actual y la entrada en la posición I, como acá, que en este caso sería esto luego. Para el siguiente, pues se calcularía con este y luego con este de acá. Entonces, cuando ya se tiene eso, se imprime el nuevo peso y se hace una separación. Luego, I se coloca en menos 1, para que cuando esta I aumente acá, I empiece en 0. Y aquí es donde empieza el ciclo, porque si I es 0, acá debe empezar de nuevo el ciclo. Cuando todos los valores están bien, no se mete por el de lo contrario y termina su ciclo y lo que hace ya es haber imprimido esta parte toda del ciclo. Entonces, el programa es muy sencillo, el que hace el perceptron, también es muy sencillo el programa que lo prueba. Entonces, vamos a posarlo lentamente para que ustedes lo puedan apreciar, copiarlo. Entonces, mire, se llena el vector, se declaran las salidas, las entran en una especie de matriz, que representan estas entradas 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, porque ese es el valor que acompaña, pues, al umbral. Si, mírelo, ahí está, este valor de acá. Pero entonces, aquí, pues, se debe tener la técnica para tratar de meter esto o, pues, pedirlo por teclado. Pues, en ese, para casos prácticos, se dejó aquí establecido. Lo bueno de aquí que se demuestra es que los pesos, que son, pues, también importantes, se calculan de manera aleatoria. Aquí, el truco está aquí que cuando no den iguales, pues, se hace lo de lo contrario y se calculan los pesos, todos los pesos de nuevo, y se coloca ahí en menos 1. Entonces, mire que este, este, de alguna manera, este que construye los pesos, este programa que construye los pesos del perceptron, es de, pues, de gran, de gran utilidad. Entonces, vamos a colocar aquí, porque este es el computador, de la casa, de la esposa. Entonces, vamos a colocar aquí, Víctor Viera. Viera, y esto lo hice en abril del 2012. Entonces, aquí, se muestra todo el programa, y también se muestra el que prueba el programa. O sea, el que prueba el programa, simplemente detecta unos valores, pide el número de datos de entrada, pero aprovecha el vector de pesos que ya está funcionando. Si, la misma y, se calcula la misma y, pero con el peso. Y este menos 1, pues, que es el valor que acompaña, pues, al perceptron. Y listo. Entonces, aquí, ya calculamos con 1 y 0. Este es, este es para aprender los valores, para probar los valores aprendidos por el programa que lo prueba. Para colocarlo de menor tamaño, que, pues, no sé si esto sea bueno para la configuración del video, pero, para que ustedes lo puedan tener en... Y, ya está. Entonces, vamos a probar aquí, corriendo con valores aleatorios. Entonces, el calcula los valores, me dice que el número de entradas, voy a hacer unas 4 entradas. La misma que hacía ahora, para 1 y 1. Para 1 y menos 1, da 1. Para menos 1 y 1, da 1. Y para menos 1 y menos 1, da 0. Entonces, y esto fue lo que hizo el programa para calcular con esos pesos. Estos fueron los pesos aleatorios. Este fue el cálculo que hice inicialmente. Estos fueron los primeros pesos aprendidos o recalculados. Luego aquí, se equivocó en la otra entrada. Recalculó esto. Y aquí ya casi terminaba. Se equivocó en este aquí. Recalculó. Y por último, ya obtiene los pesos que son. Entonces, mire que este es un ejemplo fascinante donde se muestra cómo la construcción de un perceptrón y un programa que ayuda a calcular el aprendizaje se vuelve algo realmente fascinante. Entonces, los dejo aquí con el programa. Espero, pues, que esto les sirva de ayuda porque hay muchos ejemplos por ahí que no muestran el código sino que muestran el procedimiento. Aquí lo que se quiere también, además de mostrar el procedimiento, mostrar el código que se hizo para poderlo calcular y que ustedes lo mejoren, lo actualicen y que lo puedan, pues, llevar adelante en sus estudios e investigaciones. Es un programa muy sencillo el cual aplica la teoría y que, pues, se demuestra que funciona. Es más, mire que podemos cambiar el factor de aprendizaje. Vamos a cambiarlo con 0.2 0.2 para que miremos qué ocurre con ese factor de aprendizaje cuando se modifica. No vamos a probar el programa ahora, pero entonces miremos acá qué ocurrió. Entonces, mire que... Y en esta ocasión hizo un poco más de cálculo. Vamos a colocar un factor de aprendizaje bien bajito que esto no lo recomiendan porque dicen que, pues, para efectos de rendimiento el programa no es muy bueno. Y vamos aquí, el que lo prueba, a ponerlo en comentario. Vamos a poner en comentario este programa que ya aprueba el Perceptron y dejemos solamente el programa que hace el aprendizaje. Entonces, miremos con este factor de aprendizaje. Claro, mire que afecta mucho el aprendizaje del Perceptron. Ese factor de aprendizaje, miren todos los cálculos que... Miren todos los cálculos que tuvo que hacer el Perceptron. Todos los cálculos hasta llegar a su... A aprender todos los valores. Todo esto tuvo que hacerlo para poder llegar a los valores. O sea, que eso es lo que dice, pues, la teoría que cuando se coloca un factor de aprendizaje muy pequeño, pues, sucede esto que anda muy despacio. Y si se coloca uno muy grande, pues, entonces, miremos qué sucede cuando se coloca uno muy grande. Entonces, aquí vamos a colocar ya un factor de aprendizaje de 20. Miren, calculo bien. Y vamos a colocar lo más grande, 120. Factor de aprendizaje de 120. Entonces, miremos. Entonces, estos son los efectos, mire, que dos pasadas. Y esto fue lo que calculo. Entonces, con el factor de aprendizaje de 120, pues, calculo mucho más rápido las iteraciones. Pues, vámoslo a probar. En este caso fue más. Y hagamos otra probada. Listo. Entonces, ahí les dejo para que, pues, puedan ustedes hacer sus investigaciones. Yo vuelvo a dejar mi ejemplo como estaba con 0.5, que es lo que, pues, se recomienda. O 0.4 también se recomienda aquí. Aquí está parte del código. Y aquí está nuevamente el algoritmo, pues, que se declaran los vectores. Se llena el vector con los pesos aleatorios. El vector de salidas, pues, los resultados esperados. Entonces, matriz entra de 3 por 3. Los pesos por las entradas, si es mayor que 0, pues, se devuelve 1. Si es menor que 0, menos 1. De lo contrario, si las salidas son iguales, pues, se dice que está bien y se imprimen. De lo contrario, se recalculan los pesos. Y se coloca el valor de menos 1 y se avanza. Ese es todo el algoritmo para hacer el entrenamiento del perceptron. Miren que es muy corto y práctico. Entonces, ahí, para que lo mejoren ustedes. Esta es parte de las referencias que se utilizaron para hacer este material. Y se destaca este video en YouTube que los muchachos lo hicieron y explican el procedimiento. Muy bien, o sea, explica muy bien el procedimiento. Aquí lo que se quería complementar es con el software que hace, en realidad, lo que se muestra en la teoría. Entonces, les doy muchas gracias. Entonces, creo suficiente hasta aquí, pues, las explicaciones y los ejemplos que se han dado. Y espero que, como dije anteriormente, este video les sirva mucho en sus tareas de investigación. Gracias.